Si quieres estudiar bellas artes o biotecnología, elige la Universidad Politécnica de Valencia. Según el ranking 2016 de las 50 titulaciones más demandadas, publicado por el diario El Mundo, la UPV es la mejor universidad de España para estudiar estos dos grados. Y de esas 50 titulaciones la Politécnica solo tiene 16, porque hay titulaciones en el ámbito de las humanidades, ciencias sociales, que la universidad no tiene. Y participando en 16, en 11 aparecemos en las primeras posiciones, además con una evaluación hecha por profesores, académicos, estudiantes de otras universidades, con lo que el resultado es muy bueno. Pero además la UPV ocupa la segunda posición entre todas las universidades españolas en Ingeniería Química y es la tercera en 6, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Edificación, Ingeniería Civil, Ingeniería Informática, Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación. La comunidad universitaria está trabajando muy bien y esos resultados plasman la realidad de esta universidad. De las 50 titulaciones más solicitadas, la UPV está entre las 5 mejores universidades de todo el país en 11 de ellas y es la séptima mejor de España, la única de fuera de Madrid y Barcelona. Desde que se realiza esta clasificación en el año 2000, la UPV ha escalado de la decimoctava posición a la séptima actual y con un denominador común, líder en la titulación de Bellas Artes.